Yeah, let's go Checho Flow Production Una vez más Checho Flow Production Yeah, Checho Flow Chucho Flow Production Chucho Flow Production Dándole el flow Quebrando Checho Flow Aquí una vez más Estamos en the boat Y que lo que te pasa es que estamos pesados Y todo este como yo lo tengo comando Que lo que te pasa es que estamos bien locos Y si andas de loco aquí yo te mando Así como lo hago me dice Checho Flow Ya sabes donde vivo, ya sabes tu quien soy Y que lo que te pasa así es como soy Así es como rapeo y aquí estoy en donde estoy Y que lo que te pasa si vas a Checho Flow Aquí improvisando te deja acabado Aquí estamos pesados y no me puedes detener Y todo este como aquí lo quieres obtener Y todo este ritmo no lo puedes soportar Porque Checho Flow aquí siempre va a triunfar Y que lo que te pasa yo no me voy a dejar Aquí de cualquier indio que quiera alucinar Y aquí quiere decirme que es de aquí Y aquí no sabe na' porque aquí no aguantar Chucho Flow Production Aquí no sabe na' porque no aguantar Échate para atrás, Chucho Flow es de verdad Y si te vienes para acá yo te puedo desmadrar Y si te vienes para acá te voy a desbaratar Aquí no andas jugando Aquí está Checho Flow aquí te puede matar Porque el combo está armado Aquí estamos pesados y aquí está controlado Todo esto en movimiento lo tengo comandado Y todo este género aquí está bien sonado Aquí está personalizado por Checho Flow Aquí estamos pesados debajo de todo el mundo ¿Qué te pasó? Motherfucker indio Improvisando la lírica que sale de todo Todo mi cerebro ¿Qué te pasó? Échate para atrás, no aguantas Tú no aguantas na' Hijo de mamá Échate para atrás Tú solo eres mierda Motherfucker indio Tú no aguantas na' Échate para atrás Oh aquí te mando Oh aquí te mando Así es como otra voz Todito el sonido Todita la rima Aquí la encango Y qué es lo que pasa Así es como lo hago Y qué es lo que te pasa Si yo soy Checho Flow Yeah Checho Flow Production Una vez más Mirando bien pesado Aquí pa' que aprendas Échate para atrás ¿Por qué no aguantas? Aquí estamos pesados Tú nunca me llegas Aquí estamos pesados Tú nunca me llegas Estás bien magistrado Aquí no aguantas Échate para atrás Aquí no me llegas Si quieres tú tirar Y yo te voy a zarear Esto no es pa' jugar Yo te voy a matar Si tú andas de loco Te voy a desbaratar Yo no estoy jugando Esto sí es verdad Veníte para acá Y te enseño la realidad Yeah Aquí está Checho Flow Una vez más Yeah Para que aprendas Checho Flow Production Para que aprendas Yeah Para que aprendas A repetar Todo este género Que está componiendo Checho Flow Yeah Introduciendo el sonido Y combinando el talento A tirar ragionendo Yeah Improvisando Una vez más Checho Flow Le dicen la team flag Échale para atrás Yeah Te gano por detrás Yeah Aquí está Checho Flow Yeah Una vez más De ser mejor Otro Hipse Checho Flow Gracias por ver el video.